Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo. Y bueno, nosotros hemos estado viajando por el mundo desde enero 2018. Y hoy te queremos hablar de una forma de viaje totalmente diferente, que es el auto-stop, hacer dedo o como sea que se llame en tu país. Lo que te queremos contar es justamente unos consejitos para animarte a, bueno, vivir esta otra forma de viajar y sobre todo que perdas el miedo y que te animes a poder realizarlo. Nosotros hemos hecho auto-stop en Croacia, Malasia, Irlanda e incluso en Egipto. Aunque usted no lo crea. Así es. Hemos hecho en Egipto con personas que no hablaban ni inglés ni español, solo árabe, así que fue a pura seña. Y lo logramos y fue una de las mejores experiencias de nuestro viaje. Y por eso, bueno, después de haber vivido tantas cosas bonitas, queremos compartir con vos lo que hemos aprendido para que funcione justamente esto, hacer el dedo. Exacto. Para que funcione y para que pare, ¿no? Exactamente. Así es. Para que pare, que funcione y que pare, ¿no? Sí, que funcione. Funcione, pare, funcione, pare. Sí. Bueno, en este caso, el primer consejo es el tema de bañarte. La limpieza. Hay que estar impecable, por favor. A ver, si ustedes vengan a una persona, hagamos de cuenta, pongámonos en ambas partes. Si ustedes ven, van con su auto, ven a una persona que le está haciendo dedos, pero que está mal metido, que se ve que está sucio. Ay, es mal metido cochino, ¿no? Que se vea, o sea, que no se ve, que se ha bañado. Que se ha bañado, ¿no? Entonces, me van a decir si paran o no. El cerebro tiene unos 3, 5 segundos que vos pensás, paro, ¿ok? O no paro y seguí. Entonces, si estás desde ese punto, vos tenés que ponerte en los zapatos de esa persona porque ambas partes están arriesgando algo. Están arriesgando algo porque ambas partes tienen que perder. Y tienen confianza y ambas partes necesitan generar cierta confianza. Y aunque no querramos, la confianza se genera primeramente por los ojos. Exacto. Así que, bueno, es muy importante, no te decimos que vayas de corbata, lógicamente no vas a ir a hacer dedo en tu terno, sino que siempre bañarte. Presentable. Presentable. Ropa limpia. Exactamente. A eso nos referimos con presentable. Nada con el tema, obviamente estás de mochilero, por ejemplo, por el mundo. Entonces, tal vez tu ropa no sea de etiqueta y no estés así súper casual y lindo. Que no tiene nada de mal. Pero sí es muy importante que estés limpio y que demostres que la persona al meterte a su auto no va a estar teniendo unos buenos minutos o horas. En muchos casos, de martirio al ver que no te has bañado. Exactamente. No ha sido nuestro caso. Nunca nos han preguntado, pero sí hemos escuchado casos de que cuando han parado le han preguntado, ¿cuándo fue la última vez que te has bañado? Y la verdad que por eso es muy importante el primer consejo. Exacto. El segundo consejo sería, bueno, saber tu ruta. Lógicamente, tenés que saber para dónde vas. Y eso también te va a generar confianza al subirte al auto que saber que está yendo la persona por el lado correcto. Y te voy a comentar una anécdota que nos pasó. La primera vez que hicimos dedo fue, bueno, fue en Pozzoli, que es un pueblito muy cerca a Nápoles, en Italia. 40 minutos de Nápoles. Al sur de Italia y la verdad que estaba lloviendo. Y estábamos ya en casi nuestro tercer mes de viaje y estaba lloviendo, como les digo, hacía frío. Era pleno invierno en Europa. Y la verdad que con Yeyo estábamos así de que no pasaba el autobús que teníamos que tomar. Entonces le digo a Yeyo, bueno, ¿te animan a hacer dedo? Y me dicen, uy, estás loca, vos no, no, ni siquiera nos van a parar. Eso fue su primera vez. Bueno, su primera. Entonces, bueno, yo comienzo. Yo no quería, yo no pensaba, pero bueno. Entonces yo comienzo a hacer dedo, así, ¿no? Y bueno, a todo mundo, mucha gente obviamente al pasar, se reía y nos saludaban. Y Yeyo cada vez la credibilidad me la bajaba. ¿Viste que no van a parar? No van a parar, te dije. Y yo, no, van a parar. Yo era el gris del autosco. Entonces, hasta acá al final paró el primer auto y nos dice, ¿para dónde van? Y yo, para Nápoles. Y me dice, ah, estás para el otro lado. O sea que imagínense tú decirnos media hora autostop para que la primera persona que pare me diga que yo estaba del lado incorrecto. Estúpida. Estúpida y que en realidad yo tenía que ir hacia el otro lado porque hacia ese lado era Nápoles. Entonces, por eso es este consejo tan importante para no perder el tiempo como nosotros. Y sobre todo para, bueno, poder llegar a tu destino. Exacto. Y como complemento de este consejo, siempre es bueno, es importantísimo, creo yo, después de lo que nos pasó. Tener un letrerito para saber dónde vas. Por ejemplo, aquí dice Split. Nosotros hicimos Couchsurfing, como comentaba. Tal vez desde el Split creo que se veía con todas las otras notas, pero aquí Split. Me equivoqué, dije Couchsurfing, pero en realidad hicimos autostop. Estábamos saliendo de un Couchsurfing, hicimos autostop para ir a Split. Entonces salíamos de Malusici, de una ciudad de Croacia, con nuestro letrerito. Y bueno, la verdad que espectacular. No tardamos mucho. ¿Por qué? Porque ya sabíamos hacia qué dirección estaba y aparte teníamos nuestro letrero para que las personas que hayan decidido parar, paren. Así es. Eso es muy importante el tema del letrero. Y lo puedes hacer en un cartón, puedes buscar, digamos, un cartón, digamos, y poder escribirlo. O si no, otra cosa que hemos hecho nosotros es buscar un letrero, porque la mayoría de carreteras tiene letreros con los nombres del lugar hacia, bueno, del destino. Hacia la dirección. Hacia la dirección. Entonces también pararnos en ese lugar. Y otro punto es hacer monadas, hacer tonterías. Que eso realmente saltar, reírte. Porque de esta forma hemos tenido mucho más éxito que si tuviéramos todo serio. Porque la persona que te va a alzar tiene que pensar que la va a pasar bien también con vos, que van a poder tener una conversación. Entonces siempre es muy importante una sonrisa. Súper, súper grande. Nosotros siempre saltamos, saltamos, hacemos así, bailamos. Y en ese momento es cuando realmente funciona y tenemos menor tiempo de espera. Entonces eso también es muy importante. Como siguiente consejo, bueno, como ya hablábamos al principio, esto es un voto de confianza que hace tanto el que hace el autostop como el conductor. Así que si cuando han parado y ya intercambiado las primeras 3, 5 segundos, las primeras palabras y no te da confianza. No te subas. No te subas y decís gracias, pero no sé, decís cualquier excusa. Estaba equivocado, no. Me acabo de acordar que dejé el cargador en el hostal. No se preocupe. No sé, sí quiero ligar más tarde, cualquier cosa, pero con sentido común no te subas si es que no te da la confianza de tu vida. Así es. En nuestro caso jamás nos ha pasado y eso también tenemos que dejarlo claro que nunca, pero nunca hemos tenido una mala experiencia haciendo autostop. En realidad todas han sido experiencias muy buenas. Incluso volviendo a nuestras anécdotas en Italia, la segunda persona que paró ya nos alzó y nos terminó llevando ese día a pasear por todo Nápoles y llevándonos a miradores que nosotros jamás hubiéramos pensado que existían. Y la verdad que, bueno, nos invitó incluso un café y terminamos compartiendo. Y habían tenido cosas en común con Yello que ambos eran veterinarios y lo terminó invitando a Francia. Entonces, entre todas esas cosas son las cosas bonitas de hacer este tipo de viajes que te permiten estar en contacto con la gente local. Entonces, bueno, y es muy, pero muy importante. Y bueno, más allá de eso también, si es que decís, bueno, pero ¿dónde voy y me paro para hacer autostop, chicos? O sea, ok, está genial, pero en cualquier calle, en cualquier autopista, no. Mucha gente primero piensa que está prohibido hacer autostop en muchas ciudades o países. Por ejemplo, España. Pero eso no es verdad. Lo que obviamente está prohibido es pararte en lugares donde el peatón no está permitido. Por ejemplo, ir a una autopista donde solamente los vehículos y los camiones pueden estar. Por eso es muy importante saber dónde ir a hacer autostop. Pero en realidad lo puedes hacer legalmente en cualquier país, siempre y cuando te pares en lugares donde el peatón está permitido. Es muy importante y sobre todo buscar esquinas o pequeñas rotondas o lugares donde los autos tienen momentos para frenar y tienes más posibilidad de verte. Las luces de tránsito, del semáforo. Sí, y que tengan, por ejemplo, además un lugar donde pueda parquear para que obviamente el auto no tenga que hacer grandes malabares para poder alzarte. Antes del ingreso a una estación de servicio o dentro de la estación de servicio o fuerita de la estación de servicio donde las personas van a 5 por hora. Así es. Nosotros, por ejemplo, tuvimos mucho éxito haciendo autostop en Irlanda y fue justamente porque fuimos a una estación de servicio, una gasolinera. Y ahí obviamente los autos pasan y nosotros estábamos ya con nuestro letrero listo. Y así fue como tuvimos la oportunidad de hacer autostop desde Dublín a Galway. Y bueno, la verdad que fue espectacular porque estuvimos con una pareja que después se convirtieron en nuestros amigos de ruta y nos llevaron literalmente de Dublín a Galway sin ninguna parada. Y fue mejor que haber ido en un autobús público. Así que la verdad que, como les digo, hay muchos beneficios de hacer eso. Exacto. Y bueno, y para complementar un poco lo que decía Gabriela de este consejo, hay una aplicación que nos permite saber dónde exactamente podemos y estamos autorizados a pararnos para hacer. Autostop y se llama HitchWiki.org. Así es. Con esto nos soluciona bastante la vida porque nos marca los puntitos en donde podemos estar parados. E incluso nos muestra el tiempo de espera que... Aproximado. Aproximado, ¿no es cierto? Que tenés que estar parado para que alguien te pare. Sí, exactamente. Y esto en realidad es una web que se está actualizando constantemente porque son los mismos mochileros y viajeros que están haciendo autostop los que van indicando los lugares donde los han alzado y ponen sus tiempos de espera. Entonces es una excelente opción si nunca has hecho autostop de descargarte esta web o verlo directamente desde tu computador, desde tu laptop y buscar dónde pensás hacer autostop. Y vas a tener muchísimos puntos para llegar a tu destino. Y bueno, esos en realidad son los consejos para poder disfrutar de esta forma de viajar. Te animamos a que la pruebes alguna vez en tu viaje. La verdad que aunque puedas pensar que es algo inseguro, en realidad esto te quita también las creencias limitantes que tenemos. En el mundo hay más gente buena que mala. Nosotros hemos tenido grandes experiencias y cuando nos abrimos este tipo de oportunidades y este otro estilo de viaje, mucho más mochilero, mucho más arriesgado, es cuando tenemos las mejores anécdotas en nuestro viaje. Para finalizar te contamos la última anécdota que es justamente cuando hicimos autostop en Malasia y ahí la verdad que fue lindísimo. Estábamos en la ciudad de Cameron Highlands y queríamos ir a una plantación de té y nuevamente esta vez hicimos dedo y nos alzaron. Y lo bonito fue que nos llevó hasta la plantación de té y era una persona que en realidad era un trabajador de esa plantación de té y nos terminó explicando todo sobre ese lugar. Así que como ves, en realidad es un poquito también tener el contacto con los locales y arriesgarse, pero siempre con sentido común. Exactamente. Y bueno, y dentro de todo lo bonito, todo lo bueno que es hacer amigos, haciendo autostop y todo. Contra. La única contra que hemos visto nosotros es que, bueno, es un método donde vos necesitas tiempo. No, lastimosamente necesitas tiempo, al menos 30 minutos mínimo para que alguien pare y te alce. Entonces. Y este escenario, perdón que te corte amor, 30 minutos es un escenario muy positivo porque a veces pueden llegar a ser 4 horas o incluso todo un día que estés parado intentando que alguien te alce. Exacto. Entonces, esta es una forma de viajar lento, es muy bonito por todo lo que podés vivir y podés llegar a conocer, por todo lo que te puedes sacar de tu ruta tradicional o de la ruta que vos querías hacer y podés terminar conociendo otra cosa mucho mejor. Pero la verdad que necesitas tiempo. Así es. Entonces, toma en cuenta eso para tu viaje porque si pensás realizarlo simplemente con nosotros, por ejemplo, para llegar a una ciudad más rápido o para no parar un transporte. En este caso es muy importante que tomes en cuenta que lo que te va a costar es mucho tiempo cuando en un escenario obviamente desfavorable. Puede que te alcen a la primera como puede que estés esperando horas e incluso en pleno sol o entonces siempre toma en cuenta esto y hazlo en algún momento donde tengas el tiempo. Por ejemplo, nosotros siempre intentamos estar en cada país por lo menos un mes. Entonces obviamente tiempo nos sobra para poder cambiar nuestros planes y por eso también lo recomendamos. Claro, y por eso recomendamos también estos consejos porque estos consejos te van a ayudar para disminuir de horas a minutos tal vez ese tiempo de espera para que alguien te halle. Así es. Y bueno, si te ha gustado el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale me gusta. Si tenés preguntas o algún otro consejo que querrás añadir, si ya has hecho dedo, ponénoslo en los comentarios de este video. Y no te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen los próximos, bueno, videos, las próximas notificaciones. Esperamos que te haya gustado y chau. Chau, chau.